Con gusto, Presidente. Comisión de Asuntos Municipales, Palacios Legislativos, San Salvador, día de junio del año 2019. Señor Secretario de la Nueva Junta Directiva, presente a dictamen número 33 favorable parcial. La Comisión de Asuntos Municipales se refiere al expediente número 1183-11-2016-1 que contiene la iniciativa de varios diputados en el sentido que esta Asamblea Legislativa, en base a las facultades que le confiere la Constitución de la República, proceda a delimitar todos los municipios que conforman el Departamento de Chalatenango. Antecedentes, teniendo como punto de partida la importancia de establecer plenamente el ámbito geográfico donde los municipios ejercen sus competencias, esta Comisión consideró oportuno efectuar un análisis de la delimitación territorial del Departamento de Chalatenango y los municipios que colinan con el mismo, con el objetivo de que dicha limitación se convierta en un instrumento esencial para promover condiciones favorables destinadas a la satisfacción de las necesidades propias de los habitantes de cada municipio. En el año 2006 se resta recibió al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros y a representantes del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, los cuales a petición de esta Comisión efectuaron una exposición técnica en la cual fueron presentados los avances obtenidos en los límites internos del Departamento de Chalatenango y manifestaron que debido a la complejidad del procedimiento y necesidad de obtener un consenso entre los municipios a delimitar, el Centro Nacional de Registros se enviaría paulatinamente con el devenir del tiempo las actas de los municipios que se encuentran ya en firme suposición con respecto a su total consentimiento de delimitar su municipio. Romanos 1, casos puntuales con número de referencia 0419-0421, Potónico, San Antonio, Los Ranchos. Fue presentada esta Comisión Acta de Límites Municipales la cual contiene la descripción técnica de los trazos de límites acordados por las autoridades municipales ante citadas, quedando pendientes el resto de municipios que conforman el Departamento de Chalatenango. Romano, tercero, conclusión. Vistas y analizadas las actas relacionadas en el apartado que antecede, concluimos que es apegado a derecho y de beneficio a los intereses nacionales proceder a decretar los límites de los municipios ante citados. En base a las razones antes expuestas, esta Comisión acuerda emitir dictamen favorable parcial proponiendo a este honorable pleno decretar de limitación territorial de Potónico y San Antonio, Los Ranchos, al cual anexamos el proyecto de decreto. Así es el dictamen en el cual se hace el conocimiento del plenario legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios donó libertad y calza la firma de todos los diputados que conforman la Comisión. Leído el dictamen, Presidente.